Si vos no sabes que me da como hago por la vida Pero no sabes que me da tanto adiós O sabes que me da afrontar O hago un mes y stop de juzgar Ganando de una galería Museo de fotografía Historia y videografía Edición y mi vida Cada cuatro de mi historia De mi vida en mi memoria Fue el comienzo, un semiente Por mi vida, luz de día O hago mi vida Y acabo, o mi año pasa Temporada, mi boliño Otra casa, pa' un po' abraza O venga, mi mamá, que yo No sé, chiquita, po' O hago mi lincuenta Si por tu mi visión del sur Me te acolio, me he infundado el balcón Siendo panegas, disipis Y mi corazón de esta bomba Y yo se vi Si por qué le juntar bien No estaba mal Mi favor no daba, dame De hecho orgulloso, un brazo de yo Norma y valor no acúmas Y hay historia de mi cantaño Y eres de clase clásica, frau moriano Nunca va a pensar ni bailando Nunca va a pensar si vino miliano Un, dos, tres, tres, rega de nuevo Papiro, un otro ley Cuenta actos, entiendo Cada acción de una frase Cuatro, cinco, seis, seis Y hasta viene de seis Y hay flusplas, vales Una vez botar y me pegue Demorado de un poquito Una casa, volando a brazo Vendo mal Porque yo que no se entiendo Si ando, tengo pizza Si por los saque me da No hago por ovina Mi no saque, pota Tadios No saque, pota Oto da Guapo, meses Oficio, busca Si por los saque, me da No hago por ovina Mi no saque, pota Tadios Si por los saque, me da Oto da Guapo, meses Estaba y busca Nunca va a vivir a muchines portugueses No hago por ovina Si por los saque, no hago por ovina con el pez me quiere tocar con la pidez lirica contaba de mi foco es un beso de papo es el examinado es mas como me arrojé es como bebo algo arrancado en esa pared es un testado antico no buscaba Dios no buscaba pasó manera buscaba control y no buscaba porque me supe de culpa lusa no morro usaba montaba el examinado mente y corazón entonces aguantaba